Acuña, Molina, Paredes, Depont, McAllister, Alistair, no, Di María, Messi. Soy Julio César Marcioni. Voy a realizar los partidos de Argentina para Clarín en el Mundial de Qatar. Argentina seguramente va a tener mucha posibilidad de jugar, ¿sí? Con sus centrales, ¿sí? Que se van a tirar a los costados para poder recibir. O con nuestro volante central que va a venir a jugar. Va a tener la posibilidad de tener la salida por los dos laterales, porque los dos laterales son agresivos y son profundos. Sabiendo que tenemos en la posibilidad de Di María, en las dos partes, de poder estirar y poder jugar adentro. Que cuando estira muchas veces viene y es donde molesta. Para poder juntarse con un Messi, ¿sí? Para poder tener el apoyo de Depol. Para poder tener por afuera la salida de Molina. Seguramente por el otro sector puede pasar algo parecido. En cuanto a querer estirarlo para después venir a jugar y ser partícipes con Messi. ¿Sí? Y aprovechar la salida de Acuña. Teniendo a Martínez como un referente importante. No solo en el retroceso, sino en la presencia en el área. ¿Qué necesitamos? Tener esa presencia. Entonces, tenemos a Di María llegando. ¿Sí? Tenemos a nuestro lateral rompiendo. Tenemos a Messi llegando. Tenemos a Martínez con presencia. Tenemos al otro volante con llegada. ¿Sí? Entonces quiere decir que vamos a tener presencia ofensiva. Lo que tenemos que tener es ese orden y esa posibilidad de apoyo para poder girar y romper siempre por el sector contrario. Hola. Analizando en lo previo lo que es el Mundial y la performance que puede tener nuestro equipo. Creemos que la base va a estar marcada en la gran mayoría de los partidos en base a este equipo. sabiendo de que cada partido tiene sus circunstancias, sus hechos, para los cuales variar desde los tácticos. En el último partido llegó con una línea de tres muy clara, donde los volantes externos tuvieron una gran participación. Tanto Acuña por un lado como Di María por el otro. Pero como ante las variantes que se pueden presentar en cada partido, seguramente el diagrama táctico va a tener variantes. Arabia Saudita va a tener, yo creo, en lo previo, un parado similar al que tuvo Emiratos Árabes. De jugar con una línea de cuatro, de jugar con cinco volantes, que seguramente tendrán mayor salida por los costados. Cosa que no tuvo Emiratos Árabes. En eso es donde tenemos que tener cuidado. En la velocidad, en el despliegue o en la apertura del rival. Por eso el equipo pudo presionar en parte alta del campo y de esa presión tener mucha recuperación para ser agresivo permanentemente, especialmente en el primer tiempo. Creo que va a ser un parado similar en lo previo. Un parado similar al partido de Emiratos Árabes, donde va a jugar con una línea de cuatro. Quizás con los mismos nombres o casi con la misma cantidad de nombres, incluyendo un lateral derecho, que puede ser Molina, puede ser Montiel. Pero seguramente por los antecedentes previos sea Molina. Para poder tener el control y la salida ante el trabajo que puede hacer Di María o puede hacer Macalister de meterse más adentro. Y de esa manera poder contrarrestar cualquier salida rápida del adversario. Creo que en el partido anterior, frente a Emiratos Árabes, Macalister hizo un muy buen trabajo. Nosotros estamos pensando en la figura de los Chelsea, que era un gran complemento. Seguramente en determinados partidos, según como lo vea Scaloni, va a alternar y va a poner a Gómez en esa posición. O en algún momento va a poner un doble nueve. Según la necesidad del equipo y según las variantes que le permitan el rival para poder jugar cada partido. Argentina tiene diferentes puntos fuertes. Primero, en la confección del grupo, que están todos convencidos de lo que hace. Segundo, que ha tenido un formato de juego que lo ha hecho prevalecer sobre los adversarios, metiendo muchas veces, en muchos momentos de los partidos, una gran presión. Seguramente tendremos que tener cuidado en la salida rápida de los adversarios. Tendremos que tener cuidado en las pelotas paradas. Creo que el equipo jugando de la manera que lo viene haciendo, que va a ser difícil sostenerlo a lo largo de todo el Mundial. por las diferentes características de los rivales que se nos van a presentar. Va a tener momentos de buen manejo, de buena circulación, de buen rompimiento entre líneas. Y va a tener momentos donde va a tener que tener mucha atención para poder contrarrestar las virtudes del adversario. Bueno, siempre y cuando las bajas que se producen en un equipo, nunca son buenas. O sea, primero porque el grupo estaba compactado o está compactado, a pesar de que los jugadores que seguramente se van a incorporar ya fueron parte en algún momento del proceso o del trabajo. Creo que a partir de que se dio la lista, estábamos todos convencidos y seguros de que estaban todos en buenas condiciones y listos para poder encarar lo que representa el Mundial. Estas dos bajas hacen que tenga que haber dos variantes y seguramente Scaloni y su cuerpo técnico valorara las necesidades del equipo para poder tomar las mejores determinaciones. Yo creo que el mérito de Scaloni es haber formado o haber compactado un grupo y a partir de ahí convencerlos con la idea futbolística. En los técnicos tenemos varias maneras de llegar al jugador, desde el trabajo del día a día, desde el convencimiento en los tácticos, desde el convencimiento en cada situación que se le presenta al jugador para poder resolver problemas dentro del campo. Y creo que sin ninguna duda Scaloni lo ha hecho con un muy buen criterio, convenciendo a los jugadores, solucionando con su grupo de trabajo las diferentes alternativas que se van presentando en cada juego y eso lo ha hecho a él, le ha dado un valor superlativo o un valor importante, como el valor que tenemos todos los técnicos cuando en determinados momentos le solucionamos los problemas a los jugadores dentro del campo. Y el grupo lo ha entendido, se sienten seguros y respaldados y creo que las decisiones que ha tomado han sido las correctas. Los equipos que ganan los mundiales son los equipos que tienen equilibrio, son los equipos que en determinados momentos del partido toman ciertos riesgos sabiendo de que teniendo el manejo de pelota van a prevalecer en el juego, pero hay que tomar determinados recados. Si nos remontamos a diferentes mundiales, nos acordamos que Argentina estaba ganando medianamente cómodo contra Alemania y en dos centros, en dos pérdidas de marca, de una pelota parada y de un lanzamiento de costado, empata en el partido en el mundial 86. Entonces, seguramente habrá que equilibrar esfuerzos, habrá que tener, por eso es tan importante, no solo el trabajo de Escalonista, sino también de todo su cuerpo técnico, evaluando desgastes y esfuerzos, valorando muy bien las virtudes y defectos de los adversarios para poder sacar las ventajas necesarias para poder ser un equipo sólido, consistente, seguro, equilibrado y tener como tienen los jugadores desequilibrantes para poder lastimar al adversario. Saber sufrir en el fútbol es en los momentos en los cuales uno no tiene el control del juego. Había técnicos que decían que los partidos se dividen en tres etapas, 30 minutos donde lo maneja vos, 30 minutos que lo maneja el adversario y 30 minutos que son neutros. Entonces, uno tiene que, no sé si saber sufrir, sino saber manejar los tiempos cuando el adversario tiene el control del juego, el posicionamiento en el campo. Siempre he dicho que los equipos equilibrados, sólidos, seguros, son los que da en el torneo o a lo largo de un torneo, son los que marcan la diferencia. ¿Por qué? Porque el desequilibrio individual rompe cualquier táctica y si el equipo está seguro y firme, seguramente sostendrá, podrá sostener cualquier resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!